El 2 de febrero comenzará la venta de entradas anticipadas para la zona A a través de la red hábitat de todo el país y en el hall de la asociación agropecuaria para la zona B en el horario de 9 a 12 y de 15 a 18. En las noches de desfile de carnaval la venta en boletería comenzará a la hora 21. Estamos ultimando los detalles, las entradas para carnaval por hábitat, por la red de hábitat que se van a vender en todo el país, estarán disponibles a partir del día lunes 2 de febrero. Tenemos que recordarle a la población que las entradas de la zona A son las que se venden por hábitat y para la zona B comenzaríamos a vender el día 2 de febrero también en el local habitual de la asociación agropecuaria, la cual nos cede todos los años, nos cede el espacio del hall para nosotros vender las entradas. ¿Cuál es el horario? El horario de venta de entrada va a ser de 9 a 12 y de 15 a 18 horas. Esto es la primera semana. Después la última semana, dependiendo del movimiento y de la necesidad, por ahí podríamos, de repente, podríamos extender un poco más el horario. ¿Cuáles son los valores? Bueno, los valores para la zona B, que es la que vamos a vender nosotros, para sábado y domingo son 80 pesos la entrada general y 110 para el lunes. Después tenemos las sillas VIP, que es un experimentar este año, a ver cómo funciona el tema de las sillas VIP, que es una hilera de sillas que se va a poner sobre la calle. Para el sábado y domingo serían 230 y el lunes 270. Y las sillas, primera fila para el día lunes 180 y segunda fila 220 pesos. Y después tenemos los precios de las gradas, que serían para sábado y domingo 170 y 210 las gradas para el día lunes. ¿Han recibido pedidos de otros puntos del país como reserva? Sí, tenemos, felizmente tenemos, de Tacuarembó y de Salto y de Rivera. Ya tenemos confirmado tres excursiones de Rivera y de Salto. Vienen cuatro ómnibus y tenemos tres ómnibus de la ciudad de Rivera que nos han hecho la reserva también para los desfiles de Artigas. ¿Ya está establecido el horario que comienzan a vender en boletería las noches de desfile? En boletería el desfile está programado en principio para la hora 23. En boletería a partir de la hora 21 ya estarían disponibles las entradas en boletería. ¿Nos reitera la hora de atención en la agropecuaria? En la agropecuaria es a partir del lunes 2 de febrero de 9 a 12 y de 15 a 18 horas. ¡Gracias!